Bueno, Marco, finalizando este taller, comentanos de qué se trató. Bueno, los chicos... yo tengo experiencia desde los 7 años en el rubro del aeromodelismo y la idea era compartir un poco con los chicos lo que yo he aprendido durante todos estos años. Así que dimos un taller de aeromodelismo básico donde los chicos aprendieron a armar el avión, aprendieron a... todas las partes de los aviones, cómo vuela, cómo hacerlo volar mejor. Es lo básico como para que ellos puedan después tener una continuidad en este mundo que la verdad que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones y a través del juego uno aprende un montón de conceptos y la verdad que el ambiente es algo genial. A mí me dio la posibilidad de conocer un montón de lugares, de viajar, de aprender, bueno, y compartirlo con la gente. ¿Fueron muchos los niños que llegaron al TESER? Sí, llegamos a tener clases con 35 chicos, la verdad que salíamos, todas las clases fueron más o menos didácticas, adentro aprendíamos mitad de clase, después salíamos, aprendíamos, los nenes jugaban con los aviones, aprendían jugando, así que la verdad que tuvo bastante éxito y los chicos están muy entusiasmados, así que esperemos poder hacer una segunda etapa para que... seguir avanzando con este tema para que ellos puedan seguir haciéndolo. ¿De qué edad eran estos chicos? Había chicos de 4 años, creo que era el más chico, y había de 13, 14, creo que había uno de 15 que venía al principio, después se anotó otro curso, pero la verdad que se entusiasmaron de distintas edades. ¿Primera vez que se da en Villa Carlos Paz este taller? Primera vez, yo soy nativo de Villa Carlos Paz, siempre es mi querida ciudad y siempre quise hacerlo acá, estuvimos presentes en muchísimos lados y en toda la Argentina. Y nosotros al ser de Carlos Paz, lo que más quería yo era poder compartirlo con la gente de acá. Me imagino que para la federación debe ser muy importante que los niños se sumen a esta actividad. Sí, obviamente que sí, nosotros lo apoyamos a Marco, porque primero es un referente a nivel nacional importante, uno de los mejores pilotos que tenemos en Radio Control, y se tienen que dar varias cosas, ¿no? Primero, un buen piloto que dé buena instrucción, un ámbito como este que es un punto de encuentro importante, y segundo, la federación que apoye, porque nosotros tenemos 66 clubes en todo el país, hay más de 3.900 aeromodelistas y estamos fomentando con modelos, con profesores y todo esto, porque queremos que los chicos salgan a la calle, que larguen un poquito el joystick y salgan al aire libre. ¿Para aquellos que lo quieren practicar es una actividad cara? No, 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 para nada. Ustedes están viendo modelitos ahí armados con bandejitas de fogan, con un poquito de balsa. El aeromodelismo comienza con eso, básicamente, los conceptos de vuelos físicamente son para todos iguales, hasta estos modelos que son planeadores y con motor, pero para eso hay tiempo, tienen que aprender los primeros pasos, digamos. Bueno, Yamila, importante que se dé este espacio, ¿no?, para el taller. Así es, bueno, hace un tiempo atrás recibimos acá a Marcos con la propuesta, que me pareció fabuloso abrir las puertas a este tipo de actividades, que tal vez, bueno, como él ya dijo antes, no se estaba haciendo acá en Carlos Paz, nosotros hace un tiempo atrás teníamos un espacio, un aeródromo, digo, y que, bueno, y que ahora se lotió y demás, pero está bueno entender de qué era una actividad que se hacía acá en Carlos Paz y que quedaba un montón de gente sin ese espacio y que, bueno, abrir las puertas acá de la fábrica para que se dé este tipo de actividad me parece muy oportuna. Bueno, es una actividad que va a concluir con entrega de certificados también a los niños, ¿no? Bueno, para todos estos niños que se han acercado, yo quiero recalcar nuevamente la actividad de Marcos, un joven de 24 años, de Carlos Paz, que vuelca su experiencia en aeromodelismo, él es nativo, es parte de una familia tradicional de nuestra ciudad, digo, esta posibilidad que nos acompañe la Federación Argentina y el equipo, el gran equipo que tenemos aquí en la fábrica que posibilita este tipo de acciones, este tipo de actividades abiertas al público, gratuitas, y en este caso con chicos de una edad tan temprana, con esta nueva posibilidad de tener un hobby que seguramente marcará su vida porque quienes toman compasión en una determinada actividad como es esta, y yo creo que acá tenemos grandes exponentes, la cuida de por vida, la desarrolla y la transmite. Así que para la fábrica, para el gobierno de Carlos Paz, es muy importante este tipo de actividades aquí en la fábrica.